¿Ponchito no ha regresado a Barcelona? No. ¿Desde aquel entonces? Desde aquel entonces. Oye, pero ¿te acuerdas que el día de la clausura? Te voy a contar. El día de la clausura de la Olimpiada, porque aquello era una chamba que se volvió. Estábamos, ¿te acuerdas? Estábamos juntitos. Estábamos juntos. ¿Y cómo ves que estoy a la clausura? Pues vámonos a pasear. Y nos fuimos. Ese fue el único día que salimos a pasear, porque qué divertido estuvo, ¿te acuerdas? Creo que, y es cierto que te encontraste al ganador de la medalla de oro, ¿no? Sí, pero no me cambies de tema. Qué divertido estuvo esta. Estuvo formidable. Al ganador de la medalla de oro, ¿de qué? ¿No te acuerdas del maratón? Ah, claro. En el hotel. En el hotel ese finísimo. Y Ponchito habló con él y todo, ¿no? Híjole, sí. Fíjese, sí, pero como que no nos querían dejar entrar al hotel, ¿te acuerdas? Sí. Pues es que ni explicamos bien, ¿verdad? Eso luego a la gente le choca, porque como que dices, ¿y te acuerdas? Y el chiste es muy particular. No, y entonces se quedan con la incógnita. Mira, deja de decirte, es que ese día yo venía todo como chamagoso y ya ves cómo es la gente que se te avienta, porque era el final de fiesta y todo. Y ya en la madrugada traíamos un hambre descolumnado, muy grande. Sí, grandísima, grandísima. Y no había tacos. Claro, ¿dónde hay tacos? Aquí no hay taco, aquí no hay taco, te decían ahí. Y entonces vimos un hotel muy pufurufo, ¿verdad? Y era el más pufurufo de los hoteles y dijimos, ¿cómo no? Pues vamos para adentro. Todo el mundo nos veía, bueno, a mí al menos. Por una mimosa. Por una mimosa. Por una mimosa. ¿Así se llamaba la chumaca? No, 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 no.